Me encanta, me encanta esta sección de la lectura de Whatsapps para toda la gente que se pone en comunicación con nosotros 614-233-0480, es el teléfono para que nos escriban 614-233-0480 Por acá dice, hola chicas hermosas, no me pierdo su programa Saludos a la niña hermosa de los Sketch Dice, buenos días, saludos y besos a Paola y Vianney que están bien hermosas de parte de Fernando, por favor Vianney Mándame un beso y una vuelta, Fernando te mandamos Bueno, ahorita no está Vianney, ¿verdad? Pero yo te mando un beso grande Dice, buenos días Vianney y Paola, tan guapas, muchas gracias Dice por acá, ay, siempre me pasa lo mismo Qué envidia les tengo al señor Ambriz y Aguirre Excelente programa y saludos al tío Ferrel, hasta aquí Le Cerdán que siempre los ve de parte del señor Pacheco Saludos a los dos, muchas gracias, dice por acá también Hola, buenos días Dice, un besote para las muñecas Dos treinta y tres, cero cuatro ochenta Mándenme un mensaje de WhatsApp, aquí estoy esperándolos con mucho gusto Dos treinta y tres, cero cuatro ochenta Dice, saludos para todos Ay, ay, ay Saludos para todos los que nos ven en Jardines de Oriente Un beso grande Dice, Paola, mándame un beso a Alex de la bodega que siempre te ve Alex Te mando un beso grande, grande, gracias por vernos Dice por acá, saludos también para José De parte de su esposa, José Ávila De parte de su esposa Tere Saludos, dice Paola Hola Paola, saludos el Chan Chan, besos para ti, gracias por vernos Dice también por acá otro mensajito más Trabajando y nos mandan un Ay, no puede ser Saludos a nuestros compañeros de la cabina Saludos a Rubí, a Martínez, a Chuyito que están trabajando arduamente Dice, hola Pao Dice, wow Ay, porque siempre me equivoco Qué hermosa, muchas gracias Dice, eh Eh, muchas gracias Pero no dice de parte de quién Mándame un mensajito muy bonito Dicen, para Chencho que se ponga a trabajar Chencho, ya ponte a trabajar, Chencho A echarle ganas Saludos para el taller de la Junta de Aguas Especialmente para Chencho Que te pongas a trabajar, Chencho Dice, el admirador más chiquito de Vianney Mi bebé Que tiene siete mesecitos Saludos a toda mi familia Que los vea a diario Qué hermoso, chiquito, precioso Le mandamos también besitos Saludos, buen día Hola Pao, buenos días Eh, póngame su nombre Para poderles mandar saludos Para poderles decir aquí Enmar los saludos Dice, hola, muy buenos días Me puedes mandar saludos Para José Telles Y para, eh Librada Esquivel García De parte de su esposo Bueno, acá dice También para mi esposa María Lorena Vázquez Telles De parte de su esposo Reyes Arturo Ella se encuentra en Ciudad Torreón Buenos días Dice por acá Saludos Y yo que los veo todos los días Besitos Pati también Se comunica Pati Muchas gracias Pati Un abrazo grande Jesús Muchas gracias Jesús Por tu mensajito Te mando también un abrazo Grande Dice Me encanta Verlos Y más por esos hermosos Conductores Qué bárbaros Qué amables Oscar Aguirre Y Mauras y Fuegos También le mandamos Un beso grande Sigan enviando sus mensajes De Whatsapp 614-233-0480 Y mientras tanto Vamos contigo Viene Adiós 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 Adiós